El presidenciable Guillermo Lazo confirmó el respaldo a su candidatura de varios excandidatos de la oposición, incluso acogerá propuestas de campaña de quienes fueron sus contrincantes en la primera vuelta. William Bion con el informe. Sus actividades iniciaron temprano antes de viajar a Quito para reunirse con dirigentes de su agrupación y con los asambleístas de la alianza Creo Suma. El presidenciable Guillermo Lazo agradeció el respaldo de varios grupos políticos a cuatro días del inicio de la campaña para la segunda vuelta. Aunque está pendiente el diálogo con otros personajes, adelantó que incluirá en su plan de gobierno propuestas de candidatos como Cintia Viteri, esto tras el comunicado del alcalde Jaime Nebot, en el que confirmó apoyar a Lazo. Cintia Viteri hizo un planteamiento interesante relativo al tema de vivienda y que nosotros lo vamos a incorporar en nuestro programa de gobierno, además de conocer obviamente el criterio y pensamiento de ella. No nos hemos reunido con Paco Moncayo todavía. Hemos, mantuve reuniones con Dalo Bucarán, he conversado telefónicamente con Washington Pesante. El líder de Creo denunció que la campaña sucia continúa en su contra y parte de aquello, según dijo, es la marcha convocada por el oficialismo para esta semana contra el feriado bancario y los supuestos responsables. Que el gobierno se encuentra desesperado, ve que va a perder las elecciones el 2 de abril y repite la misma mentira que ha repetido en los últimos años. Usted me ve aquí libre, enterito, al lado de mi esposa, caminando libre por el Ecuador. No tengo ningún temor, no le tengo ningún miedo a cualquier acción del gobierno que ha tenido 10 años, si quiere, hasta para meterme preso y aquí estoy libre. Si el presidente Rafael Correa decide no irse a Bélgica después de terminar su mandato, como lo dijo este fin de semana en su enlace sabatino, para Guillermo Lazo eso es una gran noticia. Porque va a tener que defenderse en los tribunales de justicia independiente del Ecuador. Eso es lo que debió haber declarado desde siempre. Estos son algunos de los temas que debatirá con su militancia reunida en Quito. Y precisamente sobre esta cita en la capital, el binomio Guillermo Lazo-Andrés Páez se reúne con los asambleístas electos de la alianza Suma Creo, además de los dirigentes provinciales. Vamos con Patricio Díaz para que nos amplíe la información. Adelante. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos televidentes, buenas tardes. Sí, se encuentran aún reunidos aquí en uno de los principales hoteles del norte de la capital. Están, como lo mencionabas, los directores provinciales y los 34 asambleístas electos por la alianza Suma Creo. Ellos están analizando la estrategia de campaña para esta segunda vuelta y forma parte también de esta reunión el coordinador de la mesa de gobernabilidad, el perfecto de Azoi, Paul Carrasco. Mesa que fue creada para el proceso de sumar otras fuerzas a la propuesta del candidato Guillermo Lazo. Conversamos con May Montaño, quien resaltó que se están analizando todas las propuestas de otras organizaciones políticas para sumarlas también a esta candidatura para la segunda vuelta electoral. Y aunque se esté hablando de la configuración de la asamblea, lo que les preocupa en este momento a los asambleístas electos es delinear precisamente qué se va a hacer para ganar, dicen ellos, esta segunda vuelta electoral. Escuchemos a May Montaño. Más importante en este momento es el llamado al pueblo ecuatoriano a ganar esta segunda vuelta por parte del binomio Lazo Paez. Eso es lo que va a garantizar un cambio profundo, no solamente en lo económico, en lo social, sino en el escenario político. En cómo va a ser las vivencias de la propia asamblea. También estuvo aquí y obviamente encabeza esta cita, igualmente el vicepresidente o el candidato vicepresidencial del movimiento Creo Andrés Paez quien se refirió a la cadena nacional del Consejo Nacional Electoral del día de ayer en la que anunció que investigará que investigará a quienes realizaron actos violentos en las protestas o en todo lo que corresponde al escrutinio realizado en primera vuelta. Escuchemos lo que dijo Andrés Paez. Se inventarán, harán montajes, pero sí le puedo decir claro y categóricamente que a mí Pozo no me va a intimidar. A mí Pozo no me va a intimidar. Y nosotros que estén claros que si es necesario hacer otra protesta la vamos a hacer. Que esto tenga claridad, la vamos a hacer. La reunión aquí está prevista, termine cerca de las 3 de la tarde y el candidato presidencial Guillermo Lazo cumplirá otras actividades en agenda privada y entrevistas con medios de comunicación. Es lo que les tenemos por el momento. Regresamos con ustedes de Estudios. Gracias Patricio por ese reporte. Y por parte del candidato oficialista Lenín Moreno, empezó su agenda con entrevistas con medios regionales y tiene previsto grabar un mensaje por el Día de la Mujer. Ayer tuvo una reunión con comerciantes en el sur de Quito. Ahí aseguró que otorgará créditos para los pequeños emprendimientos y cursos de preparación para que los jóvenes puedan rendir los exámenes de ingreso a las universidades. Centro Democrático respaldará la candidatura presidencial del oficialista Lenín Moreno. Así lo confirmó el líder de esa agrupación política y prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, aunque aclaró que no se aliarán nuevamente con el movimiento oficialista Alianza País. La directiva nacional del movimiento Centro Democrático se reunió en la mañana y luego anunciaron que apoyarán a uno de los dos candidatos en la segunda vuelta. Yo invito a todos los seguidores del Centro Democrático, a los simpatizantes del Centro Democrático y en general a los ciudadanos a respaldar con el voto a Lenín Moreno. Según Jairala, el respaldo no es incondicional, pues Moreno ha aceptado varios de sus planteamientos. Así las cosas, la mayoría de las agrupaciones ya ha definido su postura frente a la segunda vuelta electoral. Por la candidatura de Guillermo Lazo, de la Alianza Creosuma, se han mostrado a favor el Partido Social Cristiano, Fuerza Ecuador, Sociedad Patriótica, Unidad Popular y Unión Ecuatoriana. A favor de la candidatura de Lenín Moreno de País se ha pronunciado su aliado, el Partido Socialista, a quienes se sumó hoy Centro Democrático. Al mismo tiempo hay dos movimientos que no respaldan frontalmente a una candidatura, la izquierda democrática y Pachacútic. Quien aún no define una postura es el movimiento Fuerza Compromiso Social, que esta semana tomará su decisión. Por lo pronto Centro Democrático aclaraba que su respaldo es únicamente a la candidatura de Moreno, pero que no retomarán una alianza con País ni regresarán al Frente Unidos. Y porque nosotros tenemos y mantenemos diferencias importantes que fueron puestas en manifiesto en los últimos días con algunos dirigentes del país. Eso es verdad, no lo estamos negando. El movimiento del prefecto del Guayas también aseguró que han renovado toda su directiva y que apuntan a las próximas elecciones seccionales. El propio Jairala no descarta postularse a la alcaldía de Guayaquil. En defensa de la democracia y del periodismo independiente, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, hace un llamado a los candidatos Guillermo Lazo y Lenín Moreno para que se manifiesten en torno a un posible cambio del escenario hostil para la comunicación en caso de ganar la segunda vuelta. Aquí un extracto del comunicado de la AEDEP. Como parte de este llamado proponemos que los candidatos finalistas a la presidencia de la República, los ciudadanos Lenín Moreno y Guillermo Lazo, pronuncien públicamente su decisión de cambiar de forma radical el escenario hostil para la comunicación y la libertad de expresión configurado durante el presente régimen. Independientemente de quien resulte elegido presidente de la República del Ecuador, el 2 de abril del 2017, pedimos a los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lazo que se comprometan ahora a derogar o reformar las leyes que constituyen la caja de herramientas del estado de propaganda y del sistema de censura y persecución instaurado en nuestro país, en especial la oprobiosa ley de comunicación. Si el candidato Guillermo Lazo gana la presidencia de la República en las elecciones del 2 de abril, llamará a consulta popular en los primeros 30 días de su mandato para que el pueblo se pronuncie sobre la figura de la reelección indefinida y sobre la posible cesación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y otras autoridades de control. Este y otros temas abordaron ayer tres asambleístas electos en el programa Políticamente Correcto de Ecoavisa. Los representantes de las fuerzas políticas con mayor peso en la próxima asamblea dieron a conocer los temas legislativos más urgentes. Este domingo en el programa Políticamente Correcto de Ecoavisa, Guillermo Celia, asambleísta nacional, electo por la alianza Creosuma, habló de la reforma política que impulsará a Guillermo Lazo si gana la presidencia de la República. Llevar a una consulta popular en los 30 primeros días del gobierno de Guillermo Lazo varias preguntas, entre ellas si el pueblo ecuatoriano está o no está de acuerdo en la reelección indefinida. Y otro tema que es fundamental que hay que consultar a los ecuatorianos es que los ecuatorianos están o no de acuerdo a cesar los períodos para los cuales fueron designados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los entes de control. Celia también pidió el apoyo de Alianza País y el Partido Social Cristiano para que se impulse un paquete de reformas electorales. ¿Por qué no hacemos un gran consenso nacional en torno a una reforma del Código de la Democracia para el método de asignación de escaneos? Y algo que es fundamental, ¿por qué se debe hacer, y eso es lo que planteo, que se haga obligatorio el debate presidencial en primera vuelta y en segunda vuelta? Por su parte, el también asambleísta electo por Alianza País, Augusto Espinosa, expuso los temas que ameritan consensos legislativos. Puede haber un gran acuerdo entre todas las bancadas, y aquí una invitación a los dos compañeros electos como asambleístas, un gran acuerdo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que uno de los males que tienen los países, no solo el Ecuador, es el tema de la corrupción, pero para luchar contra la corrupción hay que superar esa posición que tiene mucha gente de lanzar acusaciones sin fundamento, y toda acusación tiene que tener pruebas. Y ahí sí yo creo que podemos hacer un acuerdo entre todas las bancadas, caiga quien caiga. Mientras que César Rón, legislador electo por el Partido Social Cristiano en Guayas, hizo hincapié en la dura crisis económica que a su juicio se avecina. El Ecuador ya no aguanta más, el Ecuador está por reventar. La situación económica del país es gravísima, porque el Ecuador ha cogido préstamos, préstamos y préstamos para gastar el dinero de los préstamos en gastos corrientes, sin embargo la producción del Ecuador no crece desde hace 10 años. La nueva Asamblea Nacional asumirá funciones el próximo 14 de mayo. Más adelante aquí en Televistazo, más de 24 horas están desaparecidos los dos menores que se bañaban en el río Babaoyo. Además la policía busca al principal sospechoso del asesinato de una mujer en Daule, provincia del Guayas. Más adelante aquí en Televistazo. Más adelante aquí en Televistazo, más de 29 horas de crisis. Más adelante aquí en Televistazo